Seguí una sección, la cual disfruto mucho, querido Cobrita, que es el famoso, yo lo llamo fuerte al medio, donde te voy a ir tirando frases y vos tenés que definir si te puedo dar elecciones o te puedo decir alguna cosa cuando tenés que decir si, no. Lo llamo fuerte al medio, que es describí lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Arrancamos con el fuerte al medio? Vamos. Atención con el fuerte al medio. ¿Asado o vacío? ¿Asado o vacío? Vacío. ¿Achura favorita? Eh, esto va a quedar medio como ricachón, molleja. ¿Mate amargo o mate dulce? Acá tibio, las dos. ¿Cuál es las dos? Se puede las dos. ¿Se puede? No, porque fuera de juego depende del momento igual, eh. Depende del momento, porque para mí yerbas que son muy amargas. Pero ¿qué pasa? Yo me acostumbré siempre a tomar el mate amargo, el rosamonte ese. Pero ¿qué pasa? En la facultad, yo me acuerdo, en la facultad viste que te lo dan y es siga, es literalmente como si vos sigas, sigas, porque es tomá y devolvélo. Y tomá, y ese le decía, che, pongo un poquito de olcorante o algo, porque está fuertísimo. ¿Dijo el olcorante? Sí, ¿vos que le ponés azúcar? No, para eso es una pelota. No, yo también lo tomo como edulcorante, pero me estoy haciendo el boludo para que en el chat lo maten. No, pero qué caradura. No, pero mirá, es que si yo tiro así, le tiro azúcar en el termo, ¿sabés? No, no, yo también banco, yo le pongo edulcorante, pero no clipe en esto, por favor. La milanesa más rica es de pollo, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. La gente que sabe de comida, ya en mi caso, pero por algo estoy así, claramente es de pollo. ¿Se va dijo berenjena? No, yo de berenjena o de pescado. No, 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 dale. Nada de carne, boludo, claro. ¿Meter gol o doble asistencia? Meter gol. Si no fueras streamer, ¿qué serías? Eh, preparador físico. ¿Has festejado goles de Racing? ¿Has festejado goles de Racing? A ver, porque pará porque esta es una punta trampa. Por ejemplo, el que jugó Racing River, que se lo cambió en boca. ¿A qué decís festejar? ¿Has festejado goles de Racing? Fuerte al medio. No. Fuerte al medio. No. ¿Team verano o team invierno? Full verano. Yo quiero que el chat vaya entendiendo que hay algunas respuestas que no son mías, que son de dudosa procedencia. No, bueno. ¿Team verano o team invierno? No, no, pero verano a morir, eh. Verano a morir. Me encanta carme calor. ¿Gusto o helado favorito? Eh, crema en el cielo. Chau, chicos. Una comida... Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada, chicos. Una comida popular que no te guste. Una comida popular que no me guste. Acá te tengo una bonda que te va a encantar, te va a matar. Vitteltoné. Nefasto. No, nefasto, eh. Pero yo me he peleado con mi familia, eh, de verdad. ¿Viste cuando están las navidades? Yo jamás me imaginé que un tiqui-tiqui podía terminar las trompadas. Un lugar para ir de vacaciones. Puede tener una connotación propia. Claro, puede ser así. Si vos uno elige... Puede ser, la verdad, Mar del Plata, porque me vas a acordar a... Claro. Y a mí me gustaría voler un poco el tema atrás y a Santercito con mis amigos. ¿El gol que más gritaste en el Mundial? El de... Tengo una duda acá tremenda. No quisiera mentirte. Emocionalmente el de México, pero... No, el de México. No fue el de México, vale. El jugador, un jugador que te haya decepcionado en el Mundial. Un jugador que más haya decepcionado en el Mundial. No decepcionado. Porque no sé quién te pone decepcionado. Te recuerdo que es fuerte al medio. Sí, sí, pero no te... Puede ser de cualquier... Claro, puede ser argentino. No, 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 no. Un jugador que te decepcionó en el Mundial. Mbappé. Ah, re eterno. Verás, estoy pensando. Eh, bancá. A quién te digo. Yo tengo uno. Espera, espera, espera. Déjame saber, déjame saber. Déjame saber. Ah, sí. Voy a decir uno que a mí me encanta como juega. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Está bien. Uruguay. ¿Es top 5 selecciones? Top 5, sí. El streamer con quien mejores momentos generaste en stream. Voy a decir uno en viejo. Mis viejas épocas. Alguno me conocerá. Seco. Un futbolista que te sorprendió con un follow en redes sociales. ¿Un futbolista que te sorprendió con un follow en redes sociales? ¿El Sabatito, el Sabatito, el Sabatito, el Sabatito, el Sabatito? No sé, con el Jún. El partido que más te dolió perder. No en el Mundial, en toda mi vida. ¿El partido que más te dolió perder? Y con Alemania, con 2014. Bien. ¿Que Boca gane la séptima o Argentina la cuarta en 2026? ¿La levanta Messi? ¿Juega Messi? ¿Que Boca gane la séptima o Argentina la cuarta en 2026? Si juega Messi, la cuarta. ¿Top 3 futbolistas que viste jugar? Messi, Di María, Riquelme. ¿Un invitado soñado en stream? Messi. Ah, se va, diga. Ah, no, no. ¿Este stream o no es futbolista? No, no, no. Un invitado soñado en stream, la pulga. Ah, Messi, sí. Sí, obligate. Muy... Debe ser complicado igual, eh. Yo tengo pinta que para mí Messi debe ser... Siendo que es una persona copada, un crack, tipo un fenómeno. Pero siento que no sé si sería tan dispuesto a la charla. Y vos me decís, quizá el Kun es 50 veces más para charlar, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir? Claro, claro. De toda la personalidad del invitado. Por ahí, por ahí donde para tener una buena nota o un buen stream con Messi, tenés que tener un vínculo más de confianza. A parte de encima también, tipo, es como que yo creo que te impone demasiado. O sea, uno siempre dice con Messi, pará, pará. Si en el de mañana me dicen, che, vamos a llegar un rato, 15 minutos, yo la verdad que dice, ayer no duermo. Entendé, porque estaría con la cabeza quemada. El jugador, un jugador que más odiaste. El jugador que más odié. Duele decirlo, pero bueno, tengo que reconocerlo. Fede Facio. ¿Cuál sería tu apodo futbolero? ¿Morís con la cobra? Sí, la cobra. ¿Una camiseta que nunca te pondrías? La de México. ¿Botines negros, blancos o multicolor? ¿Botines negros, blancos o multicolor? No, negros. ¿Un estadio que no sea de tu club? ¿Un estadio que no sea de mi club? Ah, es que no sé el nombre como se dice. ¿El de Santiago del Estero? Que es hermoso, que es gigante. ¿Dónde se va a jugar ahora? No, no se va a jugar ahora. ¿Dónde se juega en Santiago del Estero? ¿Dónde se juega en Córdoba? ¿El madre de... No, no es el agrado que antes, eh. Es lo. ¿Madre de Ciudad? Está tremendo. Sí, es tremendo. ¿Tu ídolo, pero en el clásico rival? ¿Tu ídolo, pero en el clásico rival? Bueno, a mí mucha gente me mató cuando yo dije... No, no, ídolo igual. No, tengo los clásicos ídolos, pero... ¿Un jugador que admirás de tu clásico rival? Ahí está, claro. ¿Un jugador que admiró del clásico rival? Para mí es un jugador que muchas veces he hecho a buscar. Me quedo criticando. Para mí es un jugador que me hubiera gustado que juegue en Boca. Después, obviamente, tuvo declaraciones polémicas y esto que está mal, pero para mí, Enzo Pérez, jugadorazo. ¿Por cuánta plata te ponés la camiseta de River? No, por nada. No, por nada. No sé, si ahora metés maletín con 50 millones de dólares... Sí, se me lo ve, ¿no? Claro. Bueno, no sé, 500 mil millones de dólares. Si tengo que decir un precio... Si ganás la Copa Libertadores como jugador, pero de tu clásico rival, ¿besás el escudo? ¿Besarías el escudo? No. ¿Serías? La Cobra triunfa en el fútbol. Va a jugar a River. Gana la Copa Libertadores. No. ¿No? Ha habido eso. Obvio que hay. Obvio que hay, pero yo creo que no. A ver, realmente entiendo que... O sea, nunca fui futbolista, pero también entendería... Que si, por ejemplo, yo sé, tengo 10 años, voy a Boca, no quedo. Mi viejo me dice, che, escúchame, tengo un contacto que te voy a meter en River con 11 años, voy a River, quedo y hace tu carrera en River. Sí. No sé, a ver, yo creo que un hincha muy fanático, pero muy cerrado de Boca, yo no sé si jugaría en River, por más que te quieran. No sé, habría que preguntárselo a un jugador de Boca, muy fanático de Boca, zarpado. No sé si jugaría en el clásico rival. Pero yo creo que después ya te lo trabaja como un trabajo. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!